saludos chicos diámalo bendiga a todos y bienvenidos a otro vídeo de información aquí en el canal de alfa 7 go rico shane sanfitrón el capitán matoso los 7 vamos a hablar de la segunda misión de verano que se aproxima desde el lazo del 5 hasta el 13 de agosto hay que jugar completar y ganar tres partidas en modo asalto o rush como ustedes quieran llamar chicos ok le puede aplicar una cosita muy sencilla y simple como vela como lo dije hace unos segundos atrás chicos hay que jugar desde el principio la partida ok no es que usted entra y la partida ya está empezar con 56 tickets verdad de ambos equipos no 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 tiene que empezar desde cero desde cero ok para tu poder contar sabe para que se pueda contar esa partida pero también tienes que ganar completar la completita y ganar la partida para que se cuente vela como un vela este para llevar la cuenta chicos hay que ganar completar jugar tres partidas en modo asalto desde el principio hasta el final recompensa ok la chapa defender el frente y un equipe para la patrulla así que chicos y acuérdense que si no hicieron la otra misión verdad este de la de estas misiones de verano y logra hacer esta misión pues no va a recibir el cuchillo de los sarditis chicos el cuchillo de cuerpo a cuerpo de los sarditis que esa es velada nuestra recompensa hasta el final y una recompensa sorpresa a vela hasta el día que ellos nos quieran dar esa recompensa sorpresa pero tenemos que completar las tres misiones de verano ya vamos ya cumplimos con la primera ahora falta esta que viene y la que les sigue chicos ok así que atentos chicos ok tenemos este entrelazo del 5 hasta el 13 de agosto de jugar la completar y ganar tres partidas completas chicos en modo asalto no dice si hay que defender o atacar simplemente entra un modo asalto y completar las completas y ganar tres partidas de ese modo ok bueno por otra parte también entre el lazo del 5 al 6 también tenemos xp de la punto de experiencia dos puntos dobles de experiencia para todo el mundo y un bar pack para todo el mundo y 50 verdad 50 fragmentos o criptos como ustedes quieran llamar desde el lazo del 5 hasta el 6 de agosto así que estén al tanto chicos de todas las cosas que se están presentando de estas misiones verdad de estas misiones que se están realizando estos desafíos y cumplan con verdad con sigan las instrucciones chicos para que todo les salga bien ok bueno vamos allá por otra parte tenemos una misión comunitaria un desafío el desafío o la misión stone mountain 64 hay que sumar 64 eliminaciones en total da si 64 eliminaciones puede ser como sea atropellando montándose en un vehículo o cabalgando atropellando qué sé yo la cosa es que simplemente a 64 personas en el lazo de 27 al 31 de julio esto es como que medio extraño un desafío muy 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 fácil diría tan verdad tan de esto que pues por lo menos yo lo hice y yo ni me di de cuenta anyway la recompensa una revisión completa de stone mountain 64 vamos a tener diseños exclusivos de este compañero youtube el stone mountain 64 que es tremenda persona gran ser humano y es uno de los de uno de los youtubers más reconocidos y para los velas de los eventos que se realizan de la compañía de guía este señor es tremendo jugador y en verdad que lo admiro un montón así que ese es el desafío 64 personas elimina 64 personas aún en el lazo del 27 hasta el 31 de julio y recibirá un arsenal una revisión completa de batter packs de diseños de stone mountain 64 así que vamos allá chicos por otra parte también para las personas que todavía juegan a refri 4 pues tenemos verdad este si no tienen el o no tienen estos dlc pues sí tenemos la oportunidad de descargarlo gratuitamente el dlc dragons t y final stand para todas las plataformas es vos juan ps4 y ps chicos así que pueden descargar esos dos dlc gratuitamente gente esta notificación esta información la pueden encontrar en cualquier plataforma correspondiente verdad mencionado en la zona de noticias así que vayan allá descarguenlo en verdad en su en la tienda de las plataformas correspondientes y a jugar se ha dicho al igual que también tenemos una pequeña misión del juego de bar y 4 que hay que realizar cinco eliminaciones con arco y gana un bar pack de oro y esto también esta misión hay que hacerla desde el lazo del 25 de julio hasta el 1 de agosto así que creo que eso sería todo por verdad por por toda esta información por verdad de todo lo que se está aconteciendo del juego de bar efe 1 y de bar y 4 y que estén al tanto de todo lo que se ve la que está pasando así que vamos allá sigamos hacia adelante bueno chicos quiero darle las gracias a todas las personas que han estado verdad y que asistieron en el último vídeo aquí en el canal de alfa semen gorico channel y quiero enviar un saludito cordial a kevin roy a serena w a gain gamer 1 a charlotte hallar cap 12 80 a topien ver gamer a bright nunez a david netta underground a erickson a power bus buster al famoso brian y a 72 99 josé citó agradecido chico por su apoyo y gracias por estar aquí en el canal de alfa semen gorico channel y espero que le estén pasando de maravilla y a todas las personas muchísimas gracias a a todo el mundo que asistieron en el directo de mi amigo omega sniper 99 que yo lo había anunciado en el momento preciso en la página de facebook y de twitter del inicio de este gran directo que se realizó en el día de ayer así que éxito a todos y sigamos hacia adelante bueno chicos si le encantó regalo un buen like ay dios mío regalo un buen like compartanlo y para más vídeos y directos se pueden suscribirse aquí en el canal de alfa semen gorico channel y no olviden de activar la campanita para que se enteren de todas las novedades aquí en el canal dios me los bendiga a todos a todos los nuevos suscriptores ya somos más de ochocientas cincuenta personas aquí extraoficial aquí en el canal y esperemos que sigamos hacia adelante se me cuidan le habló el capitán matoso los siete aquí en el canal de alfa semen gorico channel y los quiero un montón abrazos y palante nos vemos chicos bye 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 ya